UNE, como parte del Plan de Fin de Año para el Embellecimiento de Caracas, las autoridades del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, INT, iniciaron una jornada de asfaltado en la California, específicamente en la zona sur, con el fin de hacer más seguras para peatones y conductores las calles y avenidas. Obreros pertenecientes al Ente se desplegaron en este punto para realizar labores de desmalezamiento, recolección de basura y escombros, y posteriormente ejecutar el bacheo de la vía en las avenidas París y Roma. Esta jornada se extendió hasta el distribuidor La California, el cual fue parcialmente cerrado para garantizar la calidad de los trabajos. El presidente del INT, Carlos Rodríguez Raban, aseguró que continuarán con estos trabajos de asfaltado en distintas zonas de la ciudad a medida que se vaya avanzando en los puntos establecidos por la Gerencia de Ingeniería del Organismo. Vecinos de la zona expresaron estar agradecidos con los trabajos en proceso, como es el caso de Teresa Uzcategui, quien explicó que en reiteradas oportunidades habían realizado llamados para el asfaltado y los mismos habían sido ignorados.